Gracias por ver el video 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 Concluida esta competencia y la previación de campeones Copacaribe Gracias por ver el video Navideño de la ilusión Gracias por ver el video Mejor expositor de paso fino colombiano Criadero Pichas paraíso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Navideño de la ilusión Criadero Pichas paraíso Criadero Pichas paraíso Mejor expositor Criadero Pichas paraíso Campeona de la ilusión Campeona de la Copacaribe Campeona de la Premierания